Quiero, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado, apoyo totalmente lo que ha planteado el concejal Mecina y lo que ha dicho el presidente del bloque, de que debemos esperar cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de la fiscalía y después hablar en consecuencia, creo que somos representantes de una comunidad por la cual no puede salir a hablar toda junta y somos nosotros quienes hemos representado y hablar en consecuencia. Por otro lado, quiero solidarizarme con la persona que tiene a su cargo el traslado del dinero de Termas, me parece, yo era una convencida y lamento mi error de no haberlo investigado antes, yo era una convencida de que el dinero se depositaba en el unzón del Banco Entre Ríos como correspondería, hasta que el presidente municipal nos informó que arbitrariamente, bueno, también lo dijo públicamente y se sabe, el banco había rescindido ese contrato que se tenía. Creo que este hecho que ocurrió tiene que llamarnos a... A ver cómo vamos a solucionar este tema, no es por todas, no me parece que no hay que hacer en el municipio, a menos que tengamos una muy buena seguridad, pero creo que no podemos seguir exponiendo a un empleado público al que realice, por más que llegue una custodia, el transporte de dinero desde Termas hasta acá. Creo que, asimismo, en Termas debería haber una caja de seguridad porque en determinados horarios se sabe, ya que puede ir cerrándose caja para que no esté el dinero dando vueltas y que no sea tarde en la noche que se tenga que hacer el dinero, sino en determinados horarios se puede cerrar la caja e ir depositando eso en un lugar seguro. Respecto a las minutas, señor presidente, creo que es constitucional, es legal y es la forma de diálogo que tienen las minorías, las apruebo completamente porque cuando las necesite también lo haré nada más.